bueno gente buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a este nuevo vídeo seguimos en santa teresita hoy visitando otro complejo termal importante de santa teresita el complejo se llama la merced y lo vamos a entrar a conocer bueno ya estoy dentro del complejo en la merced miren qué lindo bar arriba los baños vamos a ir a ver los baños hay departamentitos para alquilar vamos a ver el bar acá se sirven los desayunos muy bueno muy lindo para los que quieren venir a relajarse complejo termal la merced también aquí en santa teresita aquí se puede acampar se puede venir en motorhome están preparando está todo en preparación muy muy lindo estos departamentos son para alquilar hay uno dos tres seis nueve no doce doce departamentos acá están haciendo un salón para jodas todo con techo térmico todo con techo térmico porque en inverno hace mucho calor mira ese piletito vamos a ver cómo está y en el agüita otra piletita está está en cubierta para el frescor también calentita como a mí me gusta y acá nos vamos a meter sí señor vamos a ir a conocer la super pileta acá se va a hacer el reencuentro de turismo de termalismo hablemos como propiedad acá están haciendo cazadores camping tiene una pileta enorme miren qué belleza qué bandita qué opinan miren lo que es el pilet vamos a ver cómo está de agua de temperatura hermosa un lugar ideal para venir de sacarse la locura qué lindo que está acá una cueva una cueva te la trata lepi saludis 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 Bueno, ya nos remojamos dos horitas Así que ya es hora de ir a trabajar un ratito en la camioneta Vamos a editar el video, a ver si lo podemos subir rapidito Tomaré unos mates, comer un sandwichito, algo vamos a hacer Muy linda la merced, me encantó Muy linda Nos vemos mañana, que andes bien, chao Está hermoso Bueno, las chicas me dejaron entrar a bañarme En esta cabañita muy chiquita Con un baño enorme Así que mejor no se pueden dar el portado de las chicas conmigo Bueno, se está yendo la tarde Al sol le queda poco Sopla viento sur Como podrán ver ahí en el árbol Así que esta noche va a estar frío Me parece que va a quedar una helada criminal Así que vamos a calefaccionar la mastur Por si las moscas Este habrá sido un horno en su época Investigando un poco Investigando No sé de que este galpón Sé que hacían ¿Cómo se dice? De parqué Acá se fabricaba parqué para gran parte de los edificios en Buenos Aires Un viejo pulso Algarrobos de estos doscientos de años que deben tener Increíble Un viejo tractor y hondir Nastero Que murió hace Hace un año Que se yo cuando tendré Santa Teresita y su fábrica de parqué Satro Sociedad Anónima Vean qué hermoso tronco Delgarrobo blanco Y acá está la tumba de Seguramente quien habrá sido Fundador A ver qué dice Siríaco Dottori 1965 Tenés cinco años Yo cuando moré Así que imagínate los años Que esto tiene Acá había un Un tanque Qué bárbaro Los jeep guerreros Que usaban Supuestamente para traer Los troncos Ahí hay otro Terribles chasis que tenían Mirá el grosor Qué bárbaro Y esto lo arma Pone un buen motor Y siguen andando Por años Esto me campan De freno Este otro está un poco mejor Doble tracción Mirá el grosor De chasis Impresionante Y acá están Las sierras La sierra sin fin Para cortar Tenía una rueda grande De arriba Otra rueda Acá abajo Y por acá Pasaba la hoja de sierra Está la Fachada Del Del guerrero Una gruita Para poner Los troncos Ahí Para cortarlo Qué bárbaro Uno lo ve ahora Pero Hace Tantos Años Esta está Más completa Rueda abajo La rueda de arriba Y ahí va la La hoja de sierra Pero fíjate Está armada Con En vez de con un riel Con un tronco Qué bárbaro Las cosas que se hacían Antes En esta mesada Y bueno Lo que el tiempo Se llevó Dicen Miren el motorcito El motorcito Bueno Una caminadita Por Santa Teresita Y parte De su gran historia De su gran historia Miren el motorcito Miren el motorcito Miren el motorcito Miren el motorcito El motorcito Delendenzia Miren el motorcito Miren el motorcito Miren el motorcito no saben lo frío que está, estoy de pullover y tengo frío, así que esta noche va a estar gélido fríazo, fríazo ayer fuimos a comer al restaurancito hoy no, hoy vamos a comer liviano, así dormimos bien a la noche no olvides de suscribirte, ahí está mi canal en youtube y en instagram, también tenemos tiktok noche invernal en santa teresita, no hay ni el loro encima media plaza está en oscura la mástur está ahí a la sombra, está camuflada y el pueblo que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis luces nada más espectáculo doña luna lunera miércoles 22 de mayo miércoles 22 de mayo es el pez el pez de y y y y y y y